El siguiente programa recreativo contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Guía Astrológica, una producción nacional independiente de Rocorremo, certificado número 9881 para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, RCR le invita a descubrir la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. Comienza Guía Astrológica. Astroyentes, muy buenas tardes queridos astroyentes de la Guía Astrológica. Estamos bajo la dirección de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilisa Arcaya, en la sala de operaciones César Umbría. Por aquí Roberto Gutiérrez del Astro Boy. Por aquí Marta Pérez Astro Saezca, buenas tardes. Y tenemos unas invitadas, unas invitadas, o sea que va a haber más astrogirls, le dicen aquí los oyentes. Entonces tenemos aquí unas invitadas que son estudiantes que se van a graduar ya de astrólogas, ya terminaron. Entonces ya viene el acto de graduación. Pero a ver, por aquí tenemos, por aquí. Lourdes Navarete, buenas tardes. Buenas tardes, ajá. ¿Usted? Jocelyn Figueira, buenas tardes. Y yo, Irma Pedrosa. Ajá, ahí tenemos. Entonces, Astro Irma, Astro Jocelyn y Astro Lourdes. ¿Qué le parece? Astro Roberto, Astro Marta. Astro Saezca. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, con mucha información. Hoy tenemos un evento importante a nivel astrológico y astronómico que entonces es el equinoccio, el equinoccio de otoño, el otoño en el norte, en el sur es primavera, el equinoccio de otoño que, bueno, hicimos una carta aquí del equinoccio, vamos a ver qué nos sale por ahí, vamos a ver si las cosas que decimos ocurren, seguramente que sí. Entonces vamos a hablar un poco de eso también, tenemos aquí las alumnas que también van a hablar de su experiencia en el mundo de la astrología, todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a empezar con lo de las lunas, ¿sí? Sí, entonces vamos hablando de las lunas, el que quiere decir algo, habla, ¿sabe? Usted quiere decir, yo quiero hablar, usted habla. Usted tiene su micrófono. Y ya está. Si habla algo raro, César lo corta ya, ¿sabe? Si habla algo raro, César, ya estás esas pilas ahí para que no digan nada extraño. Él está entrenado, así es. Yo le hago la tijera y ya está. Ok, vamos a empezar con las lunas. Las lunas. Hoy tenemos esa luna en Pisces, ¿no? Sí, señor, en este momento la luna está en Pisces. La luna está en Pisces hoy, mañana y parte el lunes, ¿no? Hasta el lunes a las 7 y 3 pm que pasa el signo de la noche. O sea, todo lo que va de sábado, todo lo que va domingo y lunes casi completo hasta las 7 de la tarde. De la noche. De la noche, de la noche. Esa luna en Pisces, ¿esa luna en Pisces, cómo, qué les parece a ustedes? Cuando la luna está en Pisces, ¿cómo estamos? Bueno, Pisces es un poco revoltoso. Es motivo. Me cae bien para el fin de semana. Bueno, es para tener un fin de semana romántico. Porque Pisces es romántico. De repente es como para, si por ejemplo, fíjate, mañana va a haber un curso de Reiki. Un curso de Reiki con la luna en Pisces queda bonito. Sí, seguro vamos a estar inspirados. Sí, este tipo de curso, autoayuda. También es para como pasarlo rico así. Yo diría que es como para ver alguna película de amor. Una película, porque Pisces es amoroso. Romántico. Es romántico, ¿verdad, Irma? Cariñoso. Claro que sí. Así mismo es. Es para tener un fin de semana romántico. Y que te den unos masajitos en los pies. Unos masajitos en los pies. Claro, porque lo rige Pisces. Entonces, a ustedes le hacen un masajito. Tú le dices, primero tú. Ajá, entonces te lo hacen. Y después tú dices, ahora yo no te voy a dar nada. Sigue, sigue, sigue ahí. Los masajes. Exacto. No puede faltar el fin de semana, está propicio. Sí. Entonces, es para tener el fin de semana romántico. Está todo muy romántico. Para ir con música. Y con el clima lluvioso. Con este clima lluvioso que acaba de llover por aquí. En Caracas, eso es para quedarse ahí acostadito, abrazadito, rico con la pareja. ¿Qué te parece? Maravilloso. Romanticón, ¿verdad? Está bien. Luego, luego, a partir del lunes, martes, miércoles, ¿no? Lunes en la noche, martes y miércoles y posiblemente un pedacito el jueves. Hasta el jueves 27 a las 3 y 15 am, la luna va a pasar a Tauro. O sea, que casi todo el lunes en la noche, martes y miércoles. Martes y miércoles vamos a tener la luna en Aries. Ahí vamos a estar más, ¿qué? Activos. Activos. Mucha actividad. Vamos a estar más activos. Bueno, para arrancar. Para arrancar la semana. Para arrancar, sí. Podemos venir arrancando como el martes. Arrancamos el martes porque el lunes todavía todavía estamos un poco caídos de la marte. Todavía estamos como románticos, así. Y entonces arrancamos, venimos arrancando el martes. El martes como aires. Que de paso el martes es el día de, de martes. Es el día del arranque y del inicio. Entonces, está bien. Lo que siempre decimos que, ¿cómo se llama? Que hay que evitar, de pelearse. Evitar conflictos porque con la luna en Aries nos ponemos como peores. Hay que tomar control. Exactamente. Que calmarse. No se pelee con nadie. Es pendiente porque a veces uno con el carro se pone a correr, se pone a pelear con la gente. Y la cosa puede ir a mayores, ¿ves? Entonces, eso con la luna en Aries, tenemos esa situación. Es un tanto complicada. Y bueno, también es importante mencionar que el mismo lunes, 24 a las 10 y 54 pm, la luna se pone en su fase llena. Está llena la luna. Y en Aries. Esa luna, bueno, imagínate esa luna llena que le pega. Esa luna llena en Aries. Le pega a la gente y en Aries. Las chispas de fuego van a estar. Claro. Es un momento. Ya la luna llena nos pega a todo. Sí. Más le pega a los cancerianos y tal. Pero más nos pega a todo. Y además está en Aries, puede ser que nos pongamos un poco agresivos. Agresivos. Bueno, pero canalizar la energía que sea para un comienzo positivo. Por eso es que lo decimos aquí, para que la gente esté pendiente. Y maneje esa energía. Es una luna propicia para emprendimientos, para emprender, para organizarnos. Nuevas cosas, nuevos proyectos, los objetivos. Va a estar, por supuesto, la iniciativa a flor de piel. Entonces, la idea es canalizarlo por ese lado. Y evitar, de repente, la agresividad y la confrontación. Que a veces caracteriza mucho la energía de Aries. Correcto. Tenerla en conciencia. Por aquí tenemos, mira. Karma Yesue. Saludo Astroguía. Brisaida Cardoso. Buenas tardes. Saludo Astroguía. Por aquí, por el... Nos están escribiendo por el YouTube. Qué bueno. Chévere. Bueno, un saludo a ellas también. Bueno, continuamos por aquí entonces. Y ya luego finalizamos. Por supuesto que entonces el jueves 27 a las 3 y 15 AM la luna pasa al signo de Tauro. Jueves, viernes y parte el sábado. Sí, señor. ¿Hasta el sábado a qué hora? Hasta el sábado a las 9 y 26 AM cuando pasa el día. O sea, que es jueves y viernes. El viernes, a mí me gustan los viernes de la luna en Tauro. Porque esa luna en Tauro es la luna de pasarlo bien, de pasarlo rico. Ahí es... De comer sabroso. De comer sabroso. Disfrutar de las comodidades. Disfrutar de las comodidades. Exactamente. Es de la luna subarita. Sí. Esa es la luna que nosotros llamamos a la subarita. Entonces usted va y se come... Usted va y va a comerse un hamburguesa. Entonces le dice que cuesta 200 bolívares. Y usted dice, mejor me devuelvo para mi casa. Pero la gente de otros países... No, te la puedes preparar rica. No, te la preparas cosas ricas en tu casa. O sea, como estamos en una situación... Y seguramente como la luna está ahí también, te lo gastas. Te lo gastas, te lo gastas. Sí, porque tienes ganas de disfrutar de esas cosas. Y bueno, no importa cuánto cuente. O si no tienes plata y no tienes para hacerla, vas, puedes ir y ves a la gente comiéndosela. Dice, mira, una gente comiéndose un hamburguesa de 300 bolívares. Qué rico, ¿no? Qué bueno. Creo que Tauro va a salir un poco golpeado con esa... Porque a Tauro no le va a gustar, no le va a gustar mucho de eso. Y bueno, si no puedes comprártela, bueno, vas y ves a la gente. También se puede ir a la peluquería a ponerse lindo y bello, linda y bella. Exactamente, para ponerse lindo y bello en la peluquería, toda esa parte. Yo tengo una amiga que siempre se corta el cabello y se va a la peluquería con la luna en Tauro. Así es. Sí, es buena, es buena. Y queda bonita. Queda bien, sí, con la luna en Tauro queda todo bonito eso. Eso es correcto. Así es. Y luego tenemos, terminamos el fin de semana. Entonces terminaríamos el fin de semana. Sábado, domingo. Exactamente, con la luna en Géminis. Géminis. Bueno, ese fin de semana, bueno, para estudiar y todo eso, ¿no? Hace cursos y por supuesto hacer este programa va a quedar buenísimo para Ariadna el sábado del programa con la luna en Géminis. Bueno, hay que tener cuidado porque a veces nos dispersamos. Pues sí. Y esta Ariadna es Géminiana. Bueno, ya vas a ver cómo canalizar esa energía. Así es. Mira, por aquí está hablando todo el mundo. Por aquí Marisol Vázquez, gracias, talentoso astrólogo y todas sus alumnas. Mira, los alumnas. Desde Medellín. Muchas gracias. Que la saludemos por su cumpleaños. Entonces mañana cumpleaños Marisol. Marisol no se pela el programa. Marisol no se pela el programa. Si por lo menos un día yo no vengo, le digo Marisol, alo tú, porque ya ella sabe hacer programa. También Ireri, que está por aquí. Ireri está haciendo, está, están escribiéndonos desde las Islas Canarias. También ponemos a Ireri, que también oye siempre el programa. Ellas pueden hacer programa perfectamente. Ellas pueden hacer programa. Tenemos relevo, pero buenísimo. Sí, señor. Así es. Sí, señor. Saludos a nuestros oyentes. A nuestros oyentes. Saludos a Rocco. Saludos a, ¿verdad? Saludos a las personas, a algunos, pues, ¿sabes? Hubo unos, ustedes vinieron, pero hubo unos alumnos que no quisieron venir porque les dio miedo escénico. Bueno. Algunos tenían una responsabilidad. Exacto. Algunos tenían compromiso, otros, bueno. Yo digo que es miedo escénico, pero todo el mundo es libre. Sí, claro. De venir o de no venir. ¿Tú les invitaste? Sí, señor. No, entonces, este, a mí me gusta que vengan los alumnos, ya cuando se van a graduar, y digan su experiencia, cómo les fue, cómo pasaron. Es un año, un año ahí dándole. Sí, sí. Un año dándole. Parece que fuese poco, pero no, es dedicación. Un año, un año de estudio. Van a seguir. Esto no es que terminaron. Esto es que ellos, ya la primera etapa, ya con esta etapa que ellos terminan, ya ellas pueden hacer sus catácteles a las personas, pero sigue el estudio. Ahora viene un curso avanzado. Yo le digo que eso es como cuando usted se graduó de médico, usted sale de médico y usted puede atender a cualquier persona, pero de repente no puedes operar a una gente del corazón, tienes que especializarte. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, ya ustedes terminaron, son astrólogos, pero el estudio sigue. Sí, es correcto. Son dos, tres años más que quedan por ahí. Así es. Entonces, chévere. Vamos a ver, vamos a ver qué nos dice Lourdes. Lourdes. Lourdes, ¿qué nos dice? Dígame, Lourdes, ¿cómo le pareció ese? Buenísimo. O sea, una experiencia buenísima con el maestro, profesor Roberto. Dilo, dilo cómo es. Roberto es el maestro sensei. Maestro Guru sensei Chaolin. Excelente. Chévere, ¿verdad? Estoy enamorada de esto. De la astrología, pero del profesor no. De la astrología. De la astrología. Como yo estoy enamorada, yo dije, hay que aclarar. Respeta, va. Claro, no, pero bueno, yo me lo imaginé, pero no vaya a haber alguna duda. Sí, señor. A Lourdes le gusta mucho la astrología. Irma, a ver, a ti. A mí también me parece fabulosa la astrología. De verdad que me ha ayudado a concretar muchísimo conocimiento y a entender un poco el medio donde estoy y a entender por qué pasan algunas cosas. Siento que me pasan a mí, a otros no les pasan y resulta que dependiendo de cómo estén mis planetas, yo voy viendo cómo es la vida. Y entonces así entiendo también a las demás personas. Ah, a aquella persona le pasan tales cosas porque tiene Saturno, o tiene el Sol, o tiene Mercurio, o al que sea, en cualquier sitio. Y eso me hace sentir mucho mejor conmigo misma. Claro, claro. Me siento muy bien con todos estos conocimientos. Qué bueno. ¿Qué dice, Jocelyn? Bueno, yo realmente hice un relato sobre justamente esa experiencia. Bueno, mira, Jocelyn escribió un relato. Sí. ¿Qué le parece si escuchamos el relato? Para regalárselo al maestro Sensei. Ah, no, para que te lo trajo para entrar. No, lo trajo escrito, pero ella lo va a leer. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Dale, arranque, arranque el relato. Vale, ese es tuyo. Yo tengo el mismo. Ah, dígalo, pues. Dígalo, dígalo. Dígalo. Ok. Míralo aquí por YouTube en el relato de... Ajá. Mirar al cielo con otros ojos. Con un corto diálogo comienza esta historia. En un día cualquiera. Llévame a buscar el centro astrológico. ¿Mmm? ¿Vas a estudiar astrología? Sí, respondió orgullosamente. Tú deberías venir también. Arrugué la cara y usé el silencio como estrategia de evasión. Sin embargo, aquella frase quedó flotando en el aire sin respuesta por algunos días. Hasta que sin pensarlo mucho, me dije, ¿y por qué no? Jamás hubiese podido tan siquiera imaginar cómo eso cambiaría mi vida. Ante mi sorpresa inicial, me topé con personas de toda clase de oficios, profesionales y mentalidad. Contadores, médicos, terapistas, abogados, vendedores, que coincidían en las mismas preguntas. ¿Dónde está mi luna? ¿Cuándo transitará Saturno? ¿Cuál es Júpiter? ¿Y quién quiere un Marte en casa 8? Entre risas, anécdotas y cuentos, todos estando de nuevo en el puesto de alumnos con ojos atentos. Así fuimos avanzando en un proceso no solo de aprendizaje, sino más bien de autoconocimiento. Explorando como niños grandes. Con enormes ansias de sabiduría ancestral. Desde la mitología hasta los cálculos. Textualmente, entramos en un círculo maravilloso. Donde los planetas, los signos, los asteroides y sus posiciones iban teniendo un sentido inimaginable. Donde esas valiosas personas confluyan entre las casas, los símbolos, los grados y los aspectos. Hasta que un día, llegamos a confrontarnos con esa foto del cielo que se calcula para el momento en que nacimos. Donde hay tantos secretos que descubrir. Donde increíblemente se puede ir desde el entendimiento de ciertos eventos hasta la autoaceptación. Termina por ser la gran herramienta que nos empodera de nuestros destinos. Ya que agudiza nuestros sentidos para que la información allí plasmada trabaje de nuestro lado y no en contra. Se transforma en nuestra mejor arma de estrategia. Tener una visión nítida de lo que ocurre afuera porque no pasa inocuo. Siempre repercute adentro. Ver cartas natales, revoluciones solares y andar preguntando a qué hora naciste. Entró en nuestras cotidianidades para quedarse. En mi respecto, encontrarme en esta posición aún me sorprende. Puesto que no puedo dejar de acotar que en mi caso en particular fue una de las más grandes escépticas de la astrología. Los clichés no le hacen mérito. Justo. Y hoy celebro con dicha formar parte de ese grupo que culmina esta etapa. El cielo y el universo tiene un sentido y un orden diferente. Es otra visión. Cuán arrogante se puede ser cuando no se cree que toda esa inmensidad tiene un nexo con cada uno de nosotros. Pudiese parecer que trató de convencer o de vender algo y nada más lejos. Quienes han transitado este camino saben de lo que hablo. Y a los que no, los insto. Solo por recomendación. Inténtenlo. El universo tiene mucho que enseñarnos aún. La experiencia lo vale. En fin, al dedicar estas líneas mi intención es otra. La cual no es más que agradecer. Agradecer a Sarai por llevarme casi que a empujones y de la mano a este mundo maravilloso. A mi grupo, porque de cada uno de ellos me llevo un recuerdo que atesorar. Por supuesto, al maestro sensei, Roberto Gutiérrez, por tener ese buen ánimo acuariano, por dar lo mejor de sí para guiarnos en este maravilloso camino. Y a todos los grandes profesionales con los que nos da la posibilidad de relacionarnos. A Esther Rodríguez, a Maite Merino, a Ariadna Flores, a Rocco Remo y tantos otros que se dedican a enseñarnos a mirar el cielo con otros ojos. ¡Ay, qué maravilla! Se lo lleva, ya venimos. Lívatelo, ya venimos. Vamos, esto es para cerrar el bloque. Vámonos. Usted escucha Guía Astrológica por RCR 750 AM Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. En Carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis. En RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones, en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final, Avenida Varal, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbánica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. ¿Cómo influyen los astros en su cotidianidad? La respuesta es Guía Astrológica por RCR 750 AM. Ok, regresamos, regresamos aquí. Aquí sale Marisol Vázquez. Felicidades para la luna. Con esta luna en piscis, mejor imposible. De verdad que la luna en piscis, lo que está muy bonito. Te quedó muy bello. Yo dije, vámonos porque yo ya no puedo hablar. Entonces, ¿para qué? Para agarrar aire. Pero de verdad que está muy bonito y muy bello. Aquí hay una persona que dice, Jojo Juárez, dice, los días de la semana fueron nombrados con nombre de los planetas. Lunes a la luna, martes, miércoles, mercurio, jueves, viernes, venus, sábado, es Saturno. Domingo, 11. ¿Sonday es el día del sol? El sol. Porque dice, dice sin sol. No, sonday en inglés. Sonday es el día del sol. Entonces, es sol. Así es. Rita, viva. Felicitaciones. Ok. Hermosas palabras. Qué pronunciadas en el ambiente pisiano lunar. Qué bien caen. Agradezco su gratitud. Gracias por mostrar el agradecimiento. Chévere. Karma. Yeswe. Chévere. Yeswe. Perdón. Perdón. Irary Calderón nos está saludando. Y también Francisco Laguna. Mira, hay una sillita ahí. Dale. Está llegando la gente. Está llegando la gente. Todos los invitados. Es que están llegando. Ok. Entonces, fíjense un poco para entrar en el tema. Esta noche a las 9.54 es el equinoccio. O sea, cada vez que hay un solsticio, un equinoccio. Cada vez que hay un solsticio, un equinoccio empieza una nueva estación. O sea, esta noche a las 9.54 empieza el otoño. Al norte. En el sur, esta noche a las 9.54 empieza la primavera. Arriba es otoño, abajo es primavera. O sea, aquí empieza el frío y abajo empieza el calorcito. El calor. Entonces eso. Y cada vez que hay un solsticio, un equinoccio, además de que arranca una nueva etapa, una nueva estación. Entonces, nosotros los astrólogos agarramos y sacamos la carta del cero de, el cero de, en este caso del cero de Libra. La carta del cero de Libra y dice que cuando, hable usted, que usted es la experta. Hable usted. La carta del cero de Libra. La carta del cero de Libra. Vemos cómo va a estar la economía. La parte de la economía. Exacto. Entonces vemos las finanzas y cómo va a estar, o sea, va a mover la economía de una región, de un país, de una ciudad, por supuesto. Entonces, fíjate tú, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros llegamos y hacemos una carta, aquí la tenemos, entonces hacemos una carta que es cuando el sol está a cero grado, cero minuto de Libra. Entonces es septiembre del 22 del 2018 a las 9.54 pm en Caracas, ¿ok? Entonces esto igualito yo lo puedo hacer para España, lo hago en Madrid, lo puedo hacer para Perú, entonces lo hago en Lima, en Colombia lo hago para Bogotá. Esta niña que pase, mira, Mercedes. Ahorita. Ok. Bueno, entonces, aquí nos genera una situación que vamos a ver cómo nosotros vamos a interpretar a como nosotros lo que hemos estudiado. Lo que hemos aprendido. Yo lo que veo aquí, que me parece más marcado en esta carta, es que Plutón está en la casa 8. Y si hablamos que es el tema de las finanzas, puede ser que haya unos cambios importantes a nivel financiero. Puede ser que este sistema, no sé, deje de funcionar, o que venga otro sistema nuevo. Que haya algún evento relacionado con eso. O que haya algún evento importante relacionado con el tema de finanzas. No sé, y está Saturno. Por ejemplo, Saturno tiene que ver con el dinero de los demás, el dinero que nos prestan. Si ahí está Saturno, puede ser que no nos van a prestar. No, es que debemos hacer las cosas bien. Sí, porque por ejemplo, si Saturno está ahí, la inversión extranjera no llega, por ejemplo. Puede ser, puede ser, que la inversión extranjera no llegue. Porque esta gente lo que hace es pedirle dinero a los chinos, le pide dinero a los rusos. Pero justamente el Saturno puede provocar, bueno, ya te dimos dinero antes y no vemos... Hay una restricción. ¿Dónde está el reino? Tú sabes que la gente del gobierno habla mucho... No, que no se puede ir para el Fondo Monetario Internacional. Porque nos pone... ¿Qué es lo que pasa? El Fondo Monetario, o sea, es como que yo te pido prestado a ti. ¿Verdad? Yo le pido dinero a Jocelyn. Mira, préstame plata. Y Jocelyn me dice, yo te la presto, pero tú no puedes seguir con esa gastadera. Si tú sigues con... Tú eres gastona, no sé cuánto, te compras la ropa chévere. O sea, yo te presto a ti. Si tú dejas, te dejas de esa gastadera. Bueno, pero... Te ordenas y dejas la gastadera y te portas bien y ahorras. ¿Me entiendes? Entonces, ellos dicen, es que no vamos. ¿Qué dice el Fondo Monetario? Mira, yo te voy a prestar la plata, pero así no sirve. O sea, te la voy a prestar y tú vas a seguir igual. No, o sea, yo te la presto, pero tú te tienes que ordenar. ¿Ves? Porque ellos no dicen las cosas como son. Y a veces la gente de los programas de opinión tampoco lo dicen. No, que entonces es que las exigencias, el Fondo Monetario. Pero que eso es normal, ¿verdad? De hecho, usted pide un préstamo en el banco y le dice, mira, usted tiene que tener esto, tiene que estar respaldado. Que pide tus requisitos. Ajá. Entonces, eso es lo que hace el Fondo. Y tú sabes qué hacen los chinos y los... También hacen lo mismo. Claro. Le dicen, bueno, mire, entonces, ajá, yo te lo presto. ¿Y tú qué me vas a dar a mí? ¿Verdad? No, fácil. Usted se agarra. Lo que piden es bastante. Usted se mete. De repente piden más. ¿Ves? Claro. Bueno, entonces usted, no, usted se mete allá en la, en la, en la, en el, en, ¿cómo se llama? En los, en el, en la, en la Faja del Orinoco. Usted saca todo ese petróleo y ese petróleo para usted. Yo no sé qué es peor. Sí. No, porque es que no nos vamos a vender al Fondo Monetario. Ah, no, pero a los chinos sí, al Fondo Monetario no. Además que pertenecemos al Fondo Monetario y tenemos convenios. O sea, no entiendo nada, ¿sabe? Pero es importante que la gente lo sepa. Bueno, pero tendríamos que... Pero esto puede ser que no nos van a prestar. Pero ahí están esos señores hablándonos en esa capucha. Que nos van a prestar o prestan poquito. O que nos van a poner unas reglas muy estrictas. Muy estrictas. O sea, que va a haber cierto control allí. Va a haber un control. El problema es porque el problema es, fíjate tú, el problema es que si no nos prestan, esto no va para ningún lado. Porque ya no es real. Ay, ay, ay. Necesitamos inversión extranjera. Entonces, fíjate tú, veo una cosa aquí también interesante. Nectuno está en la casa 10. Esa es la casa de los gobernantes. La luna. Seguimos en la misma historia. Esa gente está toda confundida. Nectuno y la luna. No se enteran de las cosas como están. Están ahí en las nebulosas. No, que a mí se me ocurrió que hoy voy a hacer tal cosa. Entonces se le ocurrió y lo hace. Y mañana no, ahora no. Ahora voy a hacer esta otra. Entonces no hay una política establecida, no hay una norma, no hay procedimientos. Sino a como yo me levanto en la mañana, es como va a ser. Todo esto es confusión. Todo esto que está aquí. Yo veo que en la casa 6, la casa 6, ¿cómo la llaman aquí? En astrología. En astrología mundial. La clase obrera. La clase obrera. Fíjate tú. La clase obrera. Ahí está Júpiter y está Venus. Eso es bueno. Eso puede decir las condiciones de trabajo. Las condiciones del salario, el empleo. Van a ir bien. Mejoraron. Van a ir bien. Está Júpiter, así que de repente. Y Júpiter y Venus, fíjate. Está Júpiter y Venus. Eso puede decir que lo que es los trabajadores, lo que tiene que ver con los obreros, con la clase obrera, la clase trabajadora, el trabajo, la producción va a mejorar. Sí. Por un lado. Sí, porque el ascendente también es Tauro. Y fíjate que Venus, el regente, está en casa 6. Así que podríamos decir que a lo mejor ciertas condiciones a nivel de los trabajadores, la clase obrera, o sea, la gente que trabajamos, a lo mejor nuestras condiciones pueden ser favorables. Claro. Tienes económicas. Claro. Yo veo este Plutón en la casa 8. Ustedes saben también, porque ustedes ya más, y ustedes saben que es un Plutón en casa 8. Son unos cambios rudos y transformaciones. Claro, nosotros lo estamos haciendo desde el punto de vista financiero. De la economía y finanzas. De la economía. Pero Plutón en la casa 8 puede hacer que haya un cambio radical a todos los niveles. Vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros aquí decimos todas estas cosas, ¿verdad? Y bueno, y después más adelante iremos a ver si lo que dijimos funciona. Así es. Fíjate lo que yo les digo siempre. Como sea de Cuba. Exactamente. Yo lo que digo siempre, de repente esto lo ve una persona que es adepta al gobierno y lo ve distinto. No, esto es que nos van a dar muchísimo. También. Y que entonces los obreros van a estar felices y entonces la luna, la luna está en la casa 10. Esto es bien difícil de, porque las 10 el pueblo es la luna y está en la casa 10. ¿Será que el pueblo le va a ir bien? ¿Será que el pueblo va a intervenir en el gobierno? No sé. Ya comenzamos de repente a liberarnos un poco de esa carga. Exactamente. Esto me cuadra con lo que dijo Ariadna cuando analizó el cero de Aries. Me va cuadrando y dijimos que de octubre para adelante las cosas iban a mejorar. Que iban a cambiar con cierta mejoría. Con una mejoría, sí. Sí, de hecho hablaba, recuerdo en el programa ya decía eso, que independientemente de quien esté en el gobierno, quien esté allí ejerciendo el poder, los cambios se están dando y están allí a nivel astrológico. Claro. Nos gusten o no, se ha generado un montón de cambios. Es así. Claro. Vamos a, ¿qué me dice el hombre? Saturno. Ese es el dios Saturno, el que nos obliga a irnos a los comerciales. Dale Saturno, que de paso él es capricorniano. Mi papá. Yo también. Exactamente, es capricorniano. Dale pues. Chao. Les estamos presentando Guía Astrología por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para pasar un rato agradable con tu familia, amigos o por negocios, te recomiendo el bar restaurant Long Love, donde puedes degustar platos de la gastronomía nacional e internacional. Pide lo que quieras y como quieras, tú decides. Long Love está en Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco, Fombona, después del centro comercial. Va a restaurar Long Love, poquito, pero sabroso, pero sabroso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos Vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la Internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a RCR.tv, la radio que se ve. Los más destacados expertos y los 12 signos del Zodíaco en Guía Astrológica por RCR 750 AM. Bueno, seguimos por aquí, seguimos por aquí. Nos escribe Rita Vivas, maravilloso tu relato, estupendizaje hermoso. Excelente, mi profesor. Saludos, todos bellos. Dice, escribe Rita Vivas otra vez. Celebración de astrólogos, felicitaciones. De verdad que sí. Gracias. Ya llegó, llegaron, llegó, llegó Mercedes, llegó María Alejandra, María Alejandra Villavicencio. ¿Qué te pareció? Exactamente. Que digan su experiencia. Sí, cómo no, sí, estamos hablando de su experiencia. A ver, María Alejandra. Para mí esto ha sido realmente... Pegaba el micrófono, micrófono pegado en la boquita. Dile, pues. Que hable duro. Ah, ok. Como mujer grande. Como una mujer grande. Ajá. Hola. Para mí ha sido una experiencia realmente maravillosa. Me ha ayudado a ser mejor persona, a reconocerme internamente. Me ha ayudado a cambiar ciertas actitudes y, bueno, tengo que cambiar muchas más. Esa es la idea de conocerse internamente. Pero esto es un estudio que no termina. Mientras más estudias, más sabes que te falta mucho. Entonces, yo te puedo decir que esto me ha atrapado y no sé cuánto tiempo pasaré toda mi vida aprendiendo. Así es. Señor. Sí, señor. Tengo toda mi vida aprendiendo y, bueno, me encanta. Me encanta cada día. Siento que me atrapa más el estudio de astronomía. Qué buena. Ajá, dígame, Mercedes, diga. Buenas tardes. Gracias por la invitación. De verdad, estoy muy complacida. No es la primera vez que vengo a una radio. Conchole, mira. Pero, de verdad, esta vez como casi astróloga. Estoy muy complacida de que el profesor Roberto nos haya invitado aquí. Y le puedo decir que desde que estudié astrología, desde el 2008 hasta el 2012, que lo paralicé. He aprendido más con el profesor Roberto. Ha sido muy, este, ha sido muy, ¿cómo se dice? Didáctico. Didáctico en la manera de dar las clases y nos hace llegar las cosas que realmente queremos saber. Porque yo con él he aprendido más, aparte de profesora Lai, que me enseñó bastante, y lo aprecio, y Marlin. Bueno, y todavía me falta mucho que aprender porque a medida que voy aprendiendo, voy descubriendo más y más y más cosas hermosas. De verdad que estoy muy complacida porque la astrología me ha cambiado la vida para bien. Sí. Qué bueno. Gracias. Maravilloso. Nos sumamos a las filas. Fíjate, una persona dice aquí lo siguiente. Fíjate tú. Roberto, esa observación que hace es muy válida. En el momento de interpretar, hemos de tomar en cuenta la perspectiva mental que tenemos hacia el tema que observamos. Así es. Después dice, la máxima objetividad pasa por la subjetiva pureza de la conciencia que mira. Entonces la revelación se muestra. Está bien. Qué buena. Está chévere. Qué buena. Marma Yesue o Yesue. Está bien. Gracias, gracias. Gracias. Y es interesante esto por aquí y continuamos. También Carmen Aranguren nos está felicitando por aquí. Mucha gente que nos está escuchando. Qué bueno. Y bueno, estamos muy contentos con todas estas invitadas. Qué bueno. Con estas todas las invitadas. Excelente. Muchas gracias. En la red de aota. Puro Astro Boy y sus Astro Girls. ¿Qué te parece? ¿Verdad, Marta? Está rodeado de mujeres de ellas. Sí, señor. Estamos aquí. Estamos contentos y estamos halagados. De verdad que tenemos el honor de tenerte como profesor que nos enseñas con tu manera tan práctica y didáctica y cada día aprendemos más. Y los chistecitos buenos que yo he hecho. Yo he hecho chistes buenos, pero no los puedo poner aquí en la radio. Eduardo Mora dijo que lo felicitaron por la radio, que está trabajando demasiado, que por eso no pudo venir. Fabio, Fabio también, porque Fabio, si no lo nombran, le da un estrés. Ya me ha pasado mensaje por aquí, mensaje por aquí. Saludos, 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 Fabio. Saludos, Fabio. Tenemos a Diana Rojas, que me dijo que la saludara, una alumna que está estudiando por el aula online. Por cierto, a Mirna también. Hola, es Mirna. Ya lo fotografié y lo compartí en Instagram. Saludos a Mirna. Saludos a Mirna. Exactamente. Entonces, bueno, es un poco la situación, es como yo veo esto que está aquí. Vamos a ver cómo sigue. El sol cae en la casa cinco. En la casa cinco vemos cómo la... En la casa cinco están los niños. La creatividad. Están los niños también. De repente, fíjate, tú ahorita iniciando las clases. Bueno, eso está bien. A ver qué pasa con la educación, ¿no? Porque en la casa cinco también está relacionada con eso, ¿no? El sistema educativo, las distracciones, los teatros. El sol cae ahí. Bueno, debe ser que como nos vamos a distraer más. ¿Será? ¿Será que vamos a salir un poquito más para la calle? Porque estamos como presos en las casas, ¿no? Bueno, y si se ve desde el punto de vista financiero, ¿hay un cambio para los padres ahí que tienen que hacer la inversión de que arrancó el colegio? Sí, señor. No, hay mucha comunicación. Así es, así. Está en Mercurio. No, no, no hay profesores, no hay alumnos al colegio que están cerrando. Interesante. Los profesores se han ido, muchos profesores se han ido, pero bastante. Sí. Hay colegios que están arrancando sin los profesores completos, tanto del gobierno como privado. O sea, no sé, no sé, eso va a haber que resolverlo. Sí, pero el sol es el sol. Yo me ofrezco a dar alguna clase a un colegio privado ahí que me diga, yo doy algo. Yo sé astrología, pero yo puedo dar historia, puedo dar castellano, puedo dar normas, matemáticas. Yo siempre quise ser profesor, bueno, ahora soy profesor, pero yo me inscribí para ser profesor. Es que la astrología es maravillosa. En educación. Sí, sí. Bueno, el que quiera me contrata, yo puedo ir una vez a la semana, dar una clasecita. Si no hay un profesor, yo me ofrezco. No voy a cobrar. Gracias. Qué bueno. Dale. Chévere. Bueno, eso es lo que tenemos. Obviamente podemos analizar más, pero este programa dura muy poquito, dura una hora, debería durar seis o siete horas. Imagínate. Todo lo que diríamos. Entonces, en función del tiempo, tenemos que ir resolviendo. Entonces, acuérdense que mañana arranca el otoño. Fíjense el otoño. Es que fíjense. Ustedes van a ver que empiezan a caer las hojas de los árboles. Nosotros aquí en Venezuela no tenemos tan marcadas las estaciones porque estamos muy cerca del Ecuador. Pero vean que sí, vean que sí, sí caen las hojas. Sí. Y las horas en las que amanece y en las que anochece cambian. También está amaneciendo. Todo se ve. Se ve menos, pero sí se ve. Lo que pasa es que como nosotros estamos aquí, fíjate tú, cuando aquí es verano, que es otoño en el sur, aquí las hojas de los árboles caen. Y ahora otra vez, que aquí es otoño y abajo empieza el, 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 perdón, la primavera, también se caen las hojas. Vamos, es un poco para que la gente que nos escuche vean eso y se fijen, que sí lo notamos un poquito. Obviamente empieza más el frito, empieza el frito, este, ya se terminan las lluvias también aquí. Nosotros tenemos aquí una mezcla de las dos cosas. Aquí uno ve todo. Ya por ahí viene el cordonazo de San Francisco, empieza ya, ya por ahí está la tronadera, el poco de trueno, la lluvia fuerte, aquí en Venezuela, ¿no? Y entonces, bueno, entonces es un poco lo que tenemos por aquí. Ya dijimos esto, vamos a ver cómo va. También por aquí, por aquí me escribió también Ariadna Flores. Ariadna Flores también, también escribió por aquí, dice, veo caras conocidas, claro, la mía, claro, Ariadna, me estás viendo a mí y a Marta. Y bueno, algún alumno de aquí que ha estudiado con Ariadna. Que seguimos estudiando con ella. Es que aquí, aquí estudiamos, aquí, aquí somos los mismos. Aquí, unos estudian con Ariadna, unos conmigo, unos estudian con los dos, ¿verdad? Otros con Rocco, somos un equipo. Somos, somos, somos un equipo, somos un equipo. Pero son todos buenos, son todos profesionales, son todos. No, y tú sabes que es interesante, que eso no es fácil, siempre están los egos ahí. Entonces, ¿qué es porque un alumno mío va para allá? Porque ellos vienen para acá, porque yo mi curso es mejor que el día de allá. Celos, celos astrológicos. Por ejemplo, Ariadna, Rocco y yo no tenemos ese problema. Entonces, vienen los de Ariadna para acá, los míos van para allá, ¿verdad? Al final no son míos ni tuyos, son todos de nosotros, del equipo, del equipo de la guía astrológica. Son del universo, no son míos ni son tuyos. Y los compartimos además, y con mucho profesionalismo, eso es importante. Es que es correcto. Entonces, su estilo, claro, 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 claro. Entonces, eso lo hemos logrado, que no es fácil, porque siempre está el ego. Y que realmente aquí en Venezuela son muy buenos. Claro, claro. Y reconocidos afuera. O sea, nosotros realmente tenemos que agradecer por ese grupo de personas que nos tuvo que nos guiara. Y que les damos, y que les... No paramos, además. No paramos. Así es. Ya el próximo 29 vamos a arrancar un curso, voy a arrancar un curso en los teques. Las personas que quieran, en ese curso va a ser los sábados. Un sábado sí, un sábado no. De nueve y media a doce y media, casi la una. Este, un sábado sí, un sábado no. Este, el próximo 29. Las personas que quieran información, me escriben al correo robertoastroboya.gmail.com. También tenemos el aula internacional de astrología, que son estudios online. Entonces, si usted estudia, usted vive en Rusia, en China. Allá, si usted llega y usted vive allá en Estambul, al lado del restaurante del tipo que pica la carne. Usted puede, y habla español, usted puede perfectamente estudiar astrología. En España, en China, en donde sea. Si usted trabaja en el Fondo Monetario Internacional, usted también puede estudiar astrología. Todos los que quieran pueden estudiar astrología. ¿Entiende? Usted es chavista, ¿quiere estudiar astrología? Puede estudiar astrología también. Claro. Usted es de la oposición, también puede estudiar astrología. Si usted quiere estudiar astrología online, porque esto es interesante porque trabaja cuando, estudia cuando tú puedes, cuando el tiempo te lo permite, porque son estudios personalizados. No es que a tal hora, en tal sitio, o si en tu país no hay donde estudiarlo, o en tu estado, o bien Venezuela no hay donde estudiarlo, el aula online te va a ayudar. Entonces, se pueden comunicar a mi correo robertoastroboy.gmail.com. Robertoastroboy.gmail.com, me dice, infórmeme sobre el curso online, o infórmeme sobre el curso de los teques. Y entonces, con mucho gusto le damos la información, ¿ok? Así es. Entonces, bueno, ya nos queda un último corte, y siempre finalizamos esto con, vamos a hacer una rueda, una rueda, la rueda zodiacal que siempre hacemos al final, y entonces es que el sol está entrando en el signo de Libra. Por supuesto, por supuesto que hay que felicitar, por supuesto, a los Libranos. Mi papá y mi hermana, mi papá y mi hermana. Esta noche a las 9 de 54, el sol entra al armonioso y equilibrado signo de Libra. Felicitaciones y feliz retorno solar a todos los Libras del universo. A todos los Libras, sí señor. Y entonces vamos a ver cómo afecta la entrada del sol en Libra a todos los signos. Entonces vamos a hacer nuestra rueda zodiacal, entonces el hombre está ahí tranquilo, nosotros seguimos. Ah, bueno, y también mencionar que Mercurio también ingresó a Libra. También ingresó a Libra. Yo pienso, con el sol en Libra no debiera haber tanto conflicto. Yo pienso que más conflicto puede haber cuando el sol entra en Escorpio. Sí. ¿Ok? A Libra no le gusta pelear. Así es. Ajá. Así es. Así es. Entonces vamos a estar con... Mira, ven un momentico, fíjate. Fíjate lo que dice. Karma está aquí. Karma, yes way. La gente está inspirada. Estoy observando la cuadratura, Marte casa 8, Venus casa 5. Sí. Marte casa 8, Venus casa 5. Sí, hay una cuadratura. Ajá. Venus Marte. Ajá. Sí, ok. Está bien. La cuadratura Venus Marte me dice, observo las especulaciones de líderes femeninas. Escuchen, muchachas, porque... Ajá. Exacto. Así es. Aquí habla de la Bachelet, habla de Hailey. Hailey es la embajadora americana en la ONU, ¿no? O en la OEA, o en los dos lados, no sé. Y la Bachelet. Ajá. Quienes han fijado oposición sobre las fuerzas aplicadas al pueblo venezolano. Sí, bueno, mira, ahí estamos. Claro. Eso es, eso es. Marte Plutón es eso. ¿Ok? Sí, porque está Marte. Marte en la casa 9. Ok. Es lo que él está observando. Sí, señor. Está haciendo su propio análisis e interpretación de todo. Sí, porque es que hacemos la interpretación de todo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Vuelvo y le repito, esto tiene tela que cortar. De repente, desde aquí ya voy a comprometer a Ariadna para que complemente esto. ¿Verdad? Ya decimos una parte y Ariadna que diga la otra parte en el próximo sábado. El próximo sábado. Y entonces complementamos y nos sale un trabajo bien chévere. Que haga así. Con el otro equipo que viene por ahí. A ver qué ve Ariadna, la interpretación. Exactamente, Ariadna, ahí estás invitada ya. Ya te puse la tarea. Ya te puse la tarea para el próximo sábado. El próximo sábado. Dale, vayan, dale. Aquí Saturno. Ya venimos. Saturno, llévatelo. Planetas, ascendentes, signos y mucho más. En Guía Astrológica. Solo por RCR. 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope. Arroba RCR 750. La radio que se ve. En Ávila Gallery ampliamos nuestros espacios del Hotel Ávila de San Bernardino y ahora también estamos en el Hotel Alex de la Candelaria. Visita nuestra exhibición y disfruta de los nuevos espacios. Síguenos en Instagram por arroba avilagallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Avila Gallery, tu centro de arte moderno. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la Internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a RCR.tv, la radio que se ve. Los astros se inclinan pero no deciden. El análisis completo en Guía Astrológica. Solo por RCR. 750 AM. Bueno, continuamos. Aquí dice Isaura, segura. Al profesor, ¿para qué toco el tema del hombre que corta la cana en Estambul? Me dio mucha risa. A mí también me dio mucha risa. Verlo. Él no podía dejar de mencionar eso, que ha sido noticia, viral. El tipo que hace eso, él es Leo. Él tiene algo en Leo porque esa gesticulación que tiene es de Leo, definitivamente. El tipo es Leo. El tipo es muy dramático cuando hace como un espectáculo. Además, siempre ha sido así. Él es como Leo. Corta aquello ahí. Y le salió la morisqueta. Pero bueno, continuamos. Continuamos. Vamos entonces a ver. Y aquí le dimos la clase de cómo hacerlo de la rueda zodiacal. Hasta en el programa ya le di clase a ustedes. De cómo tienen que hacer la rueda zodiacal. Entonces, mira, Aries. Aries, entonces el sol va en las siete, ¿verdad? Aries, el sol va en las siete. Entonces, Aries va a estar durante este mes que el sol esté en el signo de Libra. Aries le va a ir muy bien en todo lo que es la parte pareja, sociedades, asociaciones. Un Aries que tenga una situación de un problema legal, se puede resolver, ¿verdad? Posiblemente consiguiendo pareja. Si tiene pareja, este mes la va a querer más. O lo va a querer. Y si no tiene pareja, la puede conseguir. Y está querendo. Sí, señor. Las asociaciones. No, vamos, estamos viendo nada más el sol. Estamos viendo nada más el sol. Y después, porque si no aquí nos enredamos. Si metemos a todo el mundo, no terminamos. Aquí estamos todo el día. No lo compliquen. Después llegamos a Tauro, la casa seis. La casa seis. ¿Cómo lo ven? ¿Qué es la casa seis? ¿Aquí es su casa laboral? La parte del trabajo. Pon el micrófono más hacia el medio. Así es, pongas el micrófono. Aquí va la casa laboral de Tauro. El trabajo, chévere. Sí, señor. Todo bien por ese lado. Buenas relaciones de trabajo, mejoras laborales. Aunque cuando el sol cae en la seis, es un decadimiento físico que puedes sentir, Tauro. Exacto, un bajón de la salud. Sí, señor. Sí, señor. Un debilitamiento. Un debilitamiento, una gripe por ahí, una cosa de esas. Y luego Gemini está en la cinco. Gemini está magnético. Magnético y creativo. Wow, los geminianos. ¿Aquí no es geminiano, no? No. Está buscando novios. Magnético, posiblemente novios tal, o... Creativos. Creativos. O con ganas de salir a divertirse, disfrutar del arte, de teatro. Las cinco son los hijos. Cuidado, Gemini. Cuidado, no inventes. No hay que salir un muchachito por ahí. Si lo quiere, es el momento. Y si no lo quiere, cuídese. En el caso de Gemini, ¿no? Pero aumento de la creatividad, magnetismo personal, va a tener Gemini. Así es. Luego llegamos a Cáncer, y Cáncer toca la cuatro. La cuatro. La cuatro, el hogar. El Cáncer. Eso es bueno. Cáncer es un signo que es muy hogareño, y entonces el sol va a estar ahí pendiente de su casa, de su hogar, la familia. Posiblemente haciendo remodelaciones. Así es. Pintando, acomodando, cualquier cosa ahí en su casa. Sí, señor. Sí, de repente mejorando relaciones familiares, si están un poco alejados de la familia, este es un momento para buscar acercamiento familiar. Leo está con el tema de los estudios, ¿verdad? Los estudios, la mente, los hermanos, ese tipo de cosas están más afectados. Un Leo que está estudiando, chévere. Ahora, por ejemplo, suponte un Leo que son muy creativos, que sea un escritor, le va a ir bien, un escritor, locutor, periodista. Todo lo que tiene que ver con los profesores intelectuales. Periodista, la creatividad a millón ahí, bien interesante. Ay, bueno, a mi amiga Sara, que está en las olimpiadas, que le vaya buenísimo. Claro, bueno, fíjate, ella es Leo. Ella es Leo. Bueno, y eso es la mente, y entonces estamos viendo que la mente va a estar activa para Leo, y que es más mental que el ajedrez. Y que va representando la bandera de nosotros. Oiga, fíjense ustedes. Qué maravilla. Sarai, Sarai. Sarai. Sarai es estudiante del Centro Australóico Venezolano, tuvo que abandonar, porque Sarai es jugadora profesional de ajedrez, y entonces ella la contrataron, ¿verdad?, para enseñar a los niños de los Emiratos Árabes para competir. Ella es venezolana, para que ustedes vean, y no es que se fue. Ella estaba aquí viviendo tranquilamente, no es que se fue para allá, que salió huyendo, no. La contrataron allá, ha estado haciendo un trabajo bien interesante con los niños árabes, de los Emiratos Árabes. Y además Sarai va a competir en las Olimpiadas Mundiales de Ajedrez, representando a Venezuela. Eso no sale en ningún medio de comunicación. Nada más aquí en la guía astrológica. En Batumi, en Georgia, Batumi, a partir del 24 va a estar la representación venezolana entre ellas, de que nos enteramos aquí en la guía astrológica. Bueno, fíjate, para que sepan que tenemos a Sarai, ¿cuál es el apellido a Sarai? Sarai Sánchez. Un saludo. Que está compitiendo y Sarai, le deseamos lo mejor, que está defendiendo los colores venezolanos en el campeonato mundial de ajedrez. Y además tiene chance, porque es muy buena. Es muy buena, es muy buena. Toda la suerte, que le vaya muy bien. Mi hijo, tú sabes que mi hijo está trabajando en el campeonato mundial de básquetbol que está en Canarias. Está el hijo mío ahí trabajando en la organización, bien chévere. Bueno, que te voy a hacer mucho éxito también. Hermosa estampa de familia astrológica. De aquí a brindar con un vinito, aprovechando la hermandad pisiana. Saludos desde portuguesa. Gracias, gracias, gracias. Chévere. Entonces seguimos, seguimos con, íbamos con Leo, que habíamos hablado, nos paramos con Sarai, que entonces va a tener esa mente muy buena. Yo lo veo bien. Sí, está muy buenísimo. Virgo, el dinero, Virgo, el dinero, mejoras laborales, todo chévere ahí, la parte laboral va a estar fluyendo por ahí. Cada platica. El dinero, Virgo, tú eres Virgo. Yo soy Virgo, que bien que la platica. Virgo de ella es Virgo de signo. Ajá. Entonces, chévere. Está muy bueno, Virgo. Entonces, a usted le viene platica. Claro. Parte financiera. Haciendo buenas relaciones para ganar dinero. Libra, pues el sol está ahí entrando en su signo, está con un proceso de cambio, inicio de ciclo. A nivel general, los libras están en eso. Brillando, brillando. Sí, señor. Entonces, están los libras en ese aspecto. Scorpio, ¿qué pasa a Scorpio? Scorpio anda con un tema, le toca a la 12. Tú sabes que eso es cuando uno previo al cumpleaños, aquí está la Scorpiana, por cierto, que uno puede estar como impersensible, porque viene el cumpleaños. Tú sabes, por eso muchas veces uno ante el cumpleaños se enferma, anda como emotivo. ¿Por qué? Porque en este momento le está pasando por la casa 12 utilizando este, lo que llaman el... Algod astrológico. Sí, este es lo que se llama la carta en reposo, se llama una carta en reposo, y entonces le toca a la 12. Entonces, Scorpio está en ese proceso, porque ya está empezando, ya se empiezan a sentir las cosas de su nuevo ciclo. Mejante. Pero yo siento que la única persona que quiere, persona no, lo único que quiero ahorita en mi vida es la computadora. Está bien. Metida en casa 12 totalmente, literal. Todas las actividades Scorpianas están paralizadas por los momentos, puro computación. Bueno, entonces vamos a ver Sagitario, que tiene que ver con los grupos, los amigos, metas que se cumplen. Así es. Sí, señor. Los amigos pillando en grupos y con amigos. Sí, sí, señor. Buenas relaciones. Fíjate que Capricornia, que ahí tenemos a la Capricorniana, mira, éxito. Lourdes también. Ay, Lourdes, Lourdes. Ay, Irma, Irma también. Tres Capricornianas, qué bárbaro. Mira, el Sol en la 10, Capricornio va a tener un mes bueno. Ahora con la entrada de Sol en Libra, Capricornio, mejoras laborales, éxito, reconocimiento, eso va a estar muy bueno. Buenas relaciones laborales. Bueno, lo primero, van a tener la graduación. Además. Ya vinieron para acá hoy, mira que bien le está yendo a estas Capricornianas. Vamos a tener que ponernos a trabajar con las cartas. Ahora viene el glorioso signo de acuario, glorioso y nunca bien ponderado signo de acuario que tiene la Casa 9, que son los viajes al exterior, los estudios. Los contactos. Yo que doy esta clase que es Casa 9, pues va a ir bien. Yo pensaba irme en estos días para España, pero no, me bloquearon el pasaporte. El pasaporte, no, el pasaporte no, el dinero se me quedó bloqueado por ahí, pero ya me lo van a desbloquear, no hay problema. Entonces acuario, todo lo que tenga que ver con el exterior y con el extranjero fluye. Fluye. Bueno, yo lo pienso que eso pudiera ser alumnos del exterior que van a querer estudiar en la plataforma. Ahorita hay muchos. Es posible. Claro, claro, claro. Excelente. Y terminamos con PISI, que PISI anda con su tema de ocho, de cambios y transformaciones. Está en un año de, en un mes de cambios y transformaciones, cierre de ciclo, posiblemente anda, la palabra que va a utilizar más este mes es no me la calo más, ¿verdad? Haciendo cambios, cerrando ciclos, empezando cosas nuevas. Pero también va a activar su vida sexual. Ah, bueno. Exactamente. Claro, claro que sí. Yo la tengo fuerte porque yo soy ascendente PISI también. Claro. Yo doble agua. Claro. De estar transitando por la ocho, ahorita el sol. También. Perfecto. Bueno, eso es lo que tenemos por aquí. Terminamos la rueda zodiacal. Terminamos la rueda. Acuérdense, las personas que quieran estudiar astrología, robertoastroboy.com. Acuérdense también de entrar en nuestra aula astrológica de YouTube. Aula astrológica en YouTube, donde está el programa de astrológica. Ahí, bueno, ahí hay casi concurso completo de astrología porque tuvimos grabaciones. Hablando unas clases. Es interesante toda la información que hay en el aula astrológica. Y bueno, yo creo que esto es todo por hoy. Hermano, ¿cómo vamos? Muchísimas gracias. Te espera, ya va. Te espera. Ya va. Hay un poco de gente aquí que se va a despedir. A ver, despídense por allá, empezando. Ponle el micrófono. Aprovecho para saludar a toda mi gente de Aruba, de Holanda. Ajá, sí, señor. Que también se pueden incorporar en las clases de astrología. Ajá. Bienvenida con el profesor maestro recomendado ampliamente. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, yo aprovecho para decirles a mis compañeros de clase, de trabajo, que si te quieres conocer aún más, estudia astrología y verás cómo surgirás. Exactamente. Vamos por aquí, vamos por aquí. Muy agradecida de la oportunidad de estar aquí, del conocimiento, de una nueva etapa. Y bueno, deseándole éxito a todos. A todo el mundo, claro que sí. Bueno, es nuestro maestro Roberto Astro Boy, Sensei. Muchas gracias por esta invitación y la oportunidad de estar aquí. Bueno, de igual manera, gracias por la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes, de compartir este espacio. Y aprovecho para invitarles el que esté interesado en conocerse, el que esté interesado, aprender un poco más de la personalidad, los invito a que se unan a este estudio, que realmente lo, bueno, se lo puedo... Garantizar. Garantizar que vale la pena. Sí, señor. Hasta la próxima, hasta el próximo programa. Entonces, estamos bajo la dirección de Jaime Nestares, en la Gerencia de Información, Javier Pereira Díaz. No, no, Javier Pereira no, Javier Mareira lamentablemente murió. Pero lo tengo aquí anotado. Perdón. Estamos en la Gerencia de Producción, Willy Sarkaya. Y en los controles está César Umbría. Por aquí, Roberto Astro Boy. Roberto Astro Boy por Instagram y por... Twitter. Twitter. Y... Astro Saezca. Hasta la próxima. Chao. Nos vamos. Chao. RCR presentó Guía Astrológica, el más completo recorrido por los doce signos del Zodíaco y la influencia de los astros en nuestra vida cotidiana. RCR presentó Guía Astrológica, una producción nacional independiente de Rocorremo, certificado número 9881, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.